Ya ando corriendo pero ya tengo listo aquí todo, ahorita las voy a cambiar, las voy a arreglar y que creen, mandé a pedir unos fondos para que se les hicieran más esponjaditos los vestidos y no me llegaron Pero no me importa, de todas maneras Se van a metir muy bonitas Ay que me dieron que de primero de abajo y después de arriba ya prendí Ya mi amor, ay mire chiquitita amor A ver, te voy a poner bien chula, ponte tus aretitos Me voy a poner estos stickers porque no encontré mis aretes y a veces me duelen No, yo te voy a hacer un chongo porque es lo que más rápido me va, te hago así Ah, no sé, te voy a hacer así, mira Oh my gosh, that is so beautiful Y te voy a dejar unos, sí Sí, that is so beautiful Para que te luzca aquí tu, la espalda de tu vestido Miren que bonita quedó, bueno fue lo mejor que pude hacer ¿Cómo te gustó? Sí, me encantó mucho Y ahora no estoy pintando ¿Quieres que te ponga poquitas chapitas? Chapitas Y blush Sí, sí Blush Ahorita va a me echar el nil, ay que de vuelta Ya voy mi amor Oh my gosh Así, poquito Oh my gosh, that is so beautiful Ahora va mi bebé, miren que bonito, se mira como una princesa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ponte poquito, poquito No, ok, no, ese no Puse chapitas acá, el glitter se lo puse en los ojitos, ahorita se lo voy a poner, mira Uy, qué preciosa ¿Qué creen que llegó Amazon? Qué emoción ya llegó Mami, que te quiso más porque yo me veo muy buena ¿Cómo es? Me siento muy bonita ¿Te sientes? Mi amor, estás bien bonita Tú Todas están bien bonitas Mira, mimi, ahorita la voy a dejar también bien chula ¿Verdad? Sí Así acabo con ella Nada más que ella tiene el cabello chiquito A ti te voy a poner las piedritas aquí ¿Qué? Mi amor, amiguitos Hola, amiguitos ¿Te acándalo? Y se ve muy bonito Mira, mami, tú me faltas en mi arena Yo te ayudo, yo te ayudo Ay, sí, pónchelo en mi corazón, por favor Me voy a poner Mi vida, cupo, te ayuda a mi corazón Gracias, kitty You're welcome Número Mi amor No lo Amó